Mira, desde aquí, de la cuna de la historia de México, de la gran tenostista, le mando un saludo. A mi choco, por mediación tuya, y los quiero a todos, los quiero a todos. Quiero a todo México, a todo Guerrero y a todo Chilpancingo, que es la cuna de la Constitución mexicana por los sentimientos de la nación. Y quiero decirles que guarden ese recuerdo muy grande que tenemos en nuestra historia. Porque ese recuerdo es la base que debemos de tener todos los mexicanos para seguir siendo grandes. Porque somos grandes y vamos a seguir siendo grandes. Les mando un saludo a todo Guerrero. Chilpancingo. Y sobre todo, Chilpancingo, mi choco, te recuerdo mucho, y te respeto y te quiero. Mi choco, mis respetos. ¿De parte de quién? Pepe Ortiz. Y lo tienes en mi página, Pepe Ortiz. ¿En Facebook? ¿En Facebook? www.pepeortiz-medio-marathones.blogspot.com Ok. Ok.